¿Qué tal? Como pueden ver estamos aquí en nuestro nuevo estudio y yo les pregunto ¿Están seguros de que los humanos somos los únicos animales que sabemos negociar? ¿Habemos humanos más animales que otros? ¿Te has preguntado si realmente hemos evolucionado lo suficiente? ¿O si tu mascota sabe más de economía que tú? Yo creo que es por eso que Toby sabe más cosas que yo Para responderte esta y más preguntas, quédate con nosotros Mi nombre es Daniel Ortega, ¡comenzamos! Y esta historia que les voy a contar ocurrió por allá en el año 2005 Cuando la socióloga Laurí Santos, profesora de la Universidad de Yale Recibió a un grupo de monos de Yerkes National Primate Research Center ¡Ay, pinche inglés! Que mostraban un comportamiento muy extraño Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese comportamiento? Pues los monos estaban constantemente intentando intercambiar galletas por fruta y pieles de naranja Por algo más sabroso Supongo que cualquier cosa es más sabrosa que la piel de naranja Fue entonces cuando se les ocurrió aprovechar esos conocimientos Y llamar al economista Kate Chen No sé si sería japonés o algo así Para que les ayudara a llevar a cabo un experimento Que probaría que los humanos no somos los únicos animales que sabemos negociar Con este experimento consiguieron que los monos comprendieran que podían cambiar monedas por comida Es decir, lograron que los primates usaran dinero y aprendieran rápido a manejar sus fichas Y a entender su valor Así como cuando tu mamá te decía que no estaba bien usar el dinero de las tortillas en las maquinitas Los bienes que podían comprar los monos eran dos Uvas o cubitos de gelatina a un precio de una moneda cada unidad Chen modificó los precios relativos De repente, a cambio de una recibías menos uvas y más manzanas Los monos respondieron a esto racionalmente Aumentando proporcionalmente su demanda de aquello que era el precio más bajo Pero las similitudes con los humanos recién comenzaban Un día mientras los investigadores hacían un reparto diario de monedas a cada mono Uno de ellos los sorprendió y les arrebató la caja con todas las monedas y huyó En ese sencillo acto, este creativo simio había inventado el robo de bancos y la fuga Al huir se le cayó la mayoría de las monedas al suelo y desató una lucha entre todos en la jaula por recogerlas Muestra clara de que entendían perfectamente el valor de las monedas Para recuperarlas, los científicos tuvieron que sobornar y castigar a los monos Naciendo así dos clases de primates Los delincuentes y los políticos O sea, sobornos y castigos ¿Me explico cómo? Pero el más sorprendente de todos los hechos estaba aún por llegar Y días después, Chen vio a uno de los monos entregándole una moneda a otro O bueno, más bien a otra Sorprendido, se preparó a documentar la primera evidencia de conducta espontánea entre monos Pero esos dos primates, unos pocos minutos después, estaban copulando O sea, estaban reempujando las tripas O sea, le estaban reempujando los frijoles O sea, estaba rechinando el karate O sea, le estaba hundiendo el Titanic O sea, literalmente le estaba matando el chango O sea, teniendo sexo pues Pero eso no fue todo Después de ponerle chango al mono La hembra corrió a comprar un racimo de uvas Una bolsa y despensa para sus changuitos Demostrándonos que no solamente entre nosotros los humanos Existen los feos que tienen que pagar por sexo Y las mamás luchonas Antes de que empiecen, solo estoy jugando Y es un mal chiste, yo lo sé Pero pues, tenía que decirlo Después de esto, el experimento se detuvo Por la preocupación de que el uso del dinero Dañara irreparablemente su estructura social Y comenzaran a tener religiones, apuestas, bolsa de valores O terminar comprando figuritas de acción inútiles Bueno, o sea, estas son de colección No son inútiles Bien amigos conclaveros Esto ha sido todo por esta vez Les recuerdo que mi Twitter e Instagram Están aquí abajo en la descripción Y también las redes sociales de conclaver la información Si les gustó el video Denle su respectivo pulgar arriba Suscríbanse y compartan Para poder seguir generando este tipo de contenido Yo me retiro Y nos vemos a la próxima Este va a ser el nuevo escenario Por si les gusta Si no les gusta Díganos que no les gusta Si quieren seguir escuchando la voz en off Pues me gustaría también que no lo dijeran Y lo dejaran en caja de comentarios Si conocen algún tipo de curiosidad También estaría hecho que no la dejaran Se los agradeceríamos muchísimo Esta va a ser la nueva dinámica del canal Así es que después estaría bien Que nos dejaran con su like Si les gustó o no No olviden de veras compartirlo Y suscribirse Muchas gracias por acompañarnos Y ahora sí Nos vemos a la próxima Gracias por ver el video